Solo por mi deseo, poderte matar, luchando, piruá, esa es la verdad Vamos, vamos, todo por el suelo, todo el tiempo de traer, solo recuerdo Si quiero tener que morir, porque a ti que yo soy el fin y yo, se muerde tu piel Pero quiero que el mismo, que la muerte se muerda, luchando, piruá, esa es la verdad Si quiero tener que morir, porque a ti que yo soy el fin y yo, se muerda, luchando, piruá, esa es la verdad Vamos, todo por el suelo, todo el tiempo de traer, solo recuerdo Si quiero tener que morir, porque a ti que yo soy el fin y yo, se muerda, solo recuerdo Si quiero tener que morir, porque a ti que yo soy el fin y yo, se muerda, solo recuerdo ¡Siga el tronco de mi costa! Gracias.